Rafa del Castillo David Santiago, eh Con los giles ni cabía, compa Con los giles ni cabía que siempre tiran las malas Estamos en San Cayetano, estamos todos de parranda Acá somos todos reales, acá no hay ningún fantasma Arranco ya la gira con los turros y una gata Esa turra acá baja al piso, mueve toda esa nalga Los turros ya queman mar y ya preparan esa jarra Estamos activos la semana, tu novio me hace cara Ni cabía a la gilada, estoy haciendo mi jugada Pa' todo el que no creía que iba a estar en la movida Le mando un beso de acá, para todos es sortiva Ya estoy haciendo la mía, ya los miro desde arriba Con esos giles no compro, estoy llegando a la cima Ya no creo en el amor porque sos pura payasada Yo ya estoy haciendo plata todos los fines de semana Arranco pa' esa clande con un corte ya bien flama Ropa piola, gorra piola y una llanta bien picada Ni cabía con esos ratas, como tirri la roca Nosotros le damos placa, te beso pa' el envidioso Que siempre tira la mala, siempre andamos rochos Siempre pillo la jugada, con toda la banda Ya nos fuimos con los turros pa' la joda Con un fe y un jarrón 12 AM día jueves, esa noche se picó La guacha me lo movía y después nos comimos Bailamos apretadito y siendo un tego calderón Y me pide que la agarre de la cintura Ella baila y me perrea, es una hermosura Ella tiene todas las notas y se me pega Ella está re endemoniada, está dispuesta Esa turraca baja al piso, mueve toda esa nalga Los turros ya queman mar y ya preparan esa carra Estamos activos la semana, tu novia me hace cara Ni cabía a la gilada, estoy haciendo mi jugada Y que explota el perreo, bellaqueo, sandungueo y fumeteo Los guachos están al ritmo, tienen la guacha al meneo Toma pepa, fuma mota, tienen todos los trofeos Estamos pillo, la seguimos, esta noche la pudrimos Ya andamos re amanecidos, le mandamos hasta el domingo Preparamos ese mirno, nos quedamos re loquitos Con tu guacha encima mío, no para de sacudirlo Esta joda hasta que explota y ella hace el perreito Perreito, perreito Le gusta el bellaqueo y ella hace el perreito Perreito, perreito, ella mueve esa roca para todos esos bandidos Y nosotros ya nos vamos, para las tres con los turros la explotamos En la nave ya la estamos retumbando Con un par de guachas ya estamos llegando, re picados Ey, David Santiago, eh, desde el barrio San Cayetano Castillo Armando Ey, Pestaña Record Ey, Connie Vega, eh Rompimos, perro Jajaja